Ahora, hablando de esto, estamos hablando de este tipo de jugadores, Baggio, Zola, Totti, Del Piero, ese tipo de jugadores que siempre Italia tenía en la selección como el jugador que se salía de todo, que daba el juego después de la gran defensa que tenía. ¿Qué número 10 hay ahora en Italia como esos? ¿Hay algo en progreso? ¿Alguno en la selección italiana, joven, que veas que tiene una calidad excepcional? Es difícil ahora, como Roberto Baggio, es difícil. Como también Totti, estamos hablando de un jugador de un nivel que para llegar a esto necesita tiempo. Pero hay chavales buenos, hay Zanioli, hay Chiesa, a mí me gusta... Están diciendo ahí Chiesa, Chiesa. Sí, sí, hay personas que me gustan mucho. Zanioli, la pena que ha tenido es que se ha rompido la rodilla, pero este chaval también, cuerpo físico, fuerza, técnica, yo creo que esto va... como vuelves, tiene que volver bien de esta lesión. Seguro que esto va a ser un crack. Esto va a ser un crack. Joven, porque luego me hablan de Insigne, móvil, también soy jugador que... bueno, pero ya tengo... Pero ya más veteranos, ¿no? Ya es más veteranos, más veteranos. Pero no hay... Hay un mediocampista del Brescia, muy bien, Tornoli. Hay gente que está saliendo muy bien. Sí, yo creo que ahora la selección está empezando a sacar otra vez jugador de nivel, jugador de nivel. Están volviendo, está visto porque la cualificatoria prácticamente han ganado todos los partidos.